Esta intervención es en protesta. He bajado solo para precisar algunas calumnias mentiras de la colega Viviana Veloz y con documentos de mostrar al país voy a intervenir y me voy a retirar porque no quiero ser cómplice de la vulneración de la Constitución de la República de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de un informe vinculante del Procurador General del Estado. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, si me atiende, por favor. Yo no sé quién le confirió a usted, abogado Virgilio Saquicela, la potestad constitucional para interpretar que un informe motivado de la Comisión de Fiscalización no existe o no tiene ningún valor. No sé quién le confirió a usted esa facultad. Esa facultad es exclusiva del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, usted en la convocatoria tiene el atrevimiento de señalar que ese informe, el único informe que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no existe. Y además, déjeme decirle, señor Presidente, que aunque usted invoque el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, usted se pega un tiro en el pie. ¿Sabe por qué? Porque el 142, señor Secretario, puede dar nuevamente lectura, con su permiso, señor Presidente, al último inciso que ya leyó, pero para no perder la memoria, señor Secretario. Proceda, Secretario. Señor Presidente, el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasan a dar conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la Comisión. Gracias. Hasta ahí está bien. Pese a que no comparto, porque el enjuiciamiento político al Presidente de la República tiene una sección exclusiva, la sección cuarta, en la que el 91 no especifica absolutamente nada, pero coincidiendo en que el 142 que usted ha invocado tiene validez, le pregunto a usted, señor Presidente, usted remitió ese informe que no contó con los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización, usted remitió ese informe a los 137 legisladores, no lo hizo. Entonces, ¿de qué va a votar? ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento? Si no hay informe motivado, si no hay un informe sobre el que votar. Señor Presidente, yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. Le ruego, hasta yo votaría por usted de nuevo, pero no así, señor Presidente, y con mucho respeto, hay un solo, un solo informe motivado y es este informe. Y colega, como es Córdoba, no le entendí casi nada de su intervención, pero aquí han dicho que han presentado observaciones al borrador del informe. Señor Presidente, autorice que se difunda el pedido del bloque de UNES, a ver si eran observaciones. Aquí vamos a hablar con documentos. Señor Secretario, por favor. Presidente, con autorización, procedemos con la proyección del documento remitido por el Asambleista Villavicencio. Ahí está el documento, mayo 5, quienes firman, por favor, y vea lo que dice. Aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República. Esto es lo que no sacan ustedes. Es decir, el bloque correísta pretendió meter un rinoceronte en un Volkswagen. Nos pretendían meter un informe de ellos. Y aquí se están quejando, están quejándose que dos asesores han elaborado un informe motivado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes elaboraron este informe motivado que querían meternos a la fuerza en la Comisión de Fiscalización? Asambleísta Molina, aquí se habla la verdad. Ese es el informe de 65 páginas que ustedes elaboraron y querían meternos en un Volkswagen. Eso no entra, es muy grande. Y finalmente, señor Presidente, antes de retirarme, no le voy a pedir que lea porque no sé si encuentre. Lo voy a leer yo. Aquí está, colega Veloz, la acusación firmada por los cuatro acusadores, página 35, hecho 7. Aquí no es que, es que saben que me he equivocado de un mes. No, es derecho público, es derecho público, que aquí hay abogados. Hecho 7, levante nomás el temis que ni siquiera sabe qué es. Julio, en julio de 2022, señor Presidente, escuche. Flopec, y yo pronuncio bien EPEC, firmó un nuevo contrato de transporte, un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool. Firmado por usted, colega Veloz, un nuevo contrato. Aquí está el informe de la Corte Constitucional. Y esto hay que leer y saber, puntual. Tan es así, que a pesar del examen especial, ¿qué significa esto? Claro, hay un examen especial de la Contraloría General del Estado sin responsabilidad penal. Repitamos todos, sin responsabilidad penal. ¿En contra de quién? De Jaime Condoy, gerente de Flopec del gobierno de ustedes, de Lenín Moreno. Una glosa civil de 6 millones de dólares del año 2020. Y claro, la Corte Constitucional le creyó al asambleísta Veloz, porque es una legisladora y tiene el derecho de creerle. Pero usted, asambleísta Veloz, le mintió a la Corte Constitucional. Y vea lo que dice la Corte. Tan es así, que a pesar del examen especial, el presidente Lazo Mendoza habría conocido y consentido en que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado. Correcto, correctísimo. El examen especial en la acusación debe entenderse como un antecedente relevante respecto del nuevo contrato, del nuevo contrato firmado entre el Estado y las zonas Tankers Pool, así como para contextualizar la inferencia de que ese nuevo contrato se firmó, pese a que el presidente de la República habría tenido conocimiento del informe referido. Y aquí está, señor presidente, certificado de la empresa pública Flopec-EP, prueba de descargo. ¿Qué dice? La flota petrolera ecuatoriana no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio del 2022. El acuerdo comercial, escucha, asambleísta Veloz, el acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tankers Pool, que se encuentra vigente, es el firmado en diciembre del año 2020. Eso no es un contrato, colega Veloz, eso se llama una cláusula Evergreen, no sé si sabe qué significa Evergreen. Eso no es un contrato. Y finalmente, señor presidente, finalmente, señor presidente, aquí no se le está juzgando al presidente de la República porque haya conocido o no, porque ustedes también conocían. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio. Es decir, aquí, señor presidente, le acusan de matar a Juan Piguave y le dice, oiga, pero si Juan Piguave está vivo, no importa, este es un juicio político. Hagan lo que les dé la gana, me voy.